¿Qué es el Gobierno de la Comunicación? Este Gobierno, cuando ve que no puede cumplir con sus promesas, busca las excusas que se encuentra para intentar solucionar los empandullos en los que él mismo se mete. Hablamos de un proyecto que estaba llamado a ser una referencia cultural para Aragón. Y eso es lo que es grave, que la referencia cultural para todos los aragoneses que ha planteado el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Marcelino Iglesias, a lo largo de estas dos legislaturas, ha sido un auténtico fiasco. El objetivo era que en el año 2008 el edificio de la Plaza de los Sitios, donde estaba ubicada la anterior Escuela de Artes, fuera el Espacio Goya. Y llegamos a 2008 y no lo hubo. Y sigue sin haberlo. Y ahora tenemos un edificio vacío en la Plaza de los Sitios. Estaríamos hablando de más de 50 millones de euros para no haber sido capaces de poner en marcha un Espacio Goya. Ahora, insisto, esto en la iniciativa privada hubiera sido descabezar a los responsables culturales del Gobierno de Aragón. Y ahí los tenemos sentados, tranquilos, acudiendo a exposiciones, acudiendo a inauguraciones y como que aquí no pasa nada. Más de 50 millones de euros. Esta odisea del Espacio Goya finalmente se ha convertido en todo un agujero negro por culpa de la pésima gestión del Gobierno de Aragón y por culpa de la gestión de Cultura. Ahora, ¿qué tenemos? Millones de euros despilfarrados para nada. Y eso sí, una conclusión muy clara. Que arree el Gobierno que venga y ya verá qué hace. Esto, sinceramente, es un escándalo y es una auténtica vergüenza. Y esta es la razón, creo que muy, muy fuerte, para que Chunta Aragonesista, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, solicite la dimisión urgente de la consejera María Victoria Broto, la dimisión de todo su equipo, evidentemente responsable de estos desatinos, en relación con el Espacio Goya, encabezados por su viceconsejero de Cultura, Juanjo Vázquez.